Bienvenido al curso de programación de la microbit con MakeCo. Soy José Muñoz, profesor de robótica educativa y autor del libro Microbit a fondo. En este primer ejercicio vamos a ver cómo mostrar una cadena de texto en el panel LED de la microbit. Para ello nos vamos a la categoría básico y seleccionamos el bloque Mostrar cadena. Situando el bloque en uno de los dos eventos disponibles pasamos a editar el texto que queremos que salga en el panel. Una vez ya hemos escrito el texto automáticamente sale en el panel LED del simulador. No se debe olvidar que los caracteres que están permitidos son los caracteres anglosajones. Por lo cual letras como la Ñ no aparecerán en el panel. A continuación vamos a ver cómo mostrar un número en el panel LED de la microbit. Para ello vamos a la categoría básico y cogemos el bloque Mostrar número. Situado en uno de los eventos disponibles procedemos a editar el número. A continuación voy a teclear el número del año en el que estamos. Veremos que en el panel LED aparece la palabra microbit en primer lugar y a continuación aparece el año. Si queremos borrar el bloque de Mostrar cadena debemos arrastrarlo hasta la zona de categorías y allí soltarlo. Y ya solo se mostrará el número. Este número se mostrará de forma continua hasta que no se pare la microbit. Para parar la microbit podemos darle a este cuadrado y se detiene la ejecución del programa. En el siguiente ejercicio vamos a ver cómo mostrar un icono de la librería que cuenta el programa. En básico cogemos el bloque Mostrar icono. Lo situamos en el evento de al iniciar y ya podemos seleccionar el icono que queramos mostrar. En este caso voy a mostrar un icono de una tijera. La animación es una técnica que logra crear sensación de movimiento a imágenes estáticas. Se consigue mediante una secuencia de imágenes ordenadas que al ser mostradas consecutivamente consigue generar la ilusión visual de movimiento. Para conseguir la sensación de una animación en el panel LED de la microbit deberíamos ir alternando diferentes iconos. Veamos cómo se hace. Por ejemplo, vamos a hacer que un icono de un corazón de la sensación de que late. Situamos un corazón grande y a continuación situamos un corazón pequeño. Ahora veremos cómo en el simulador ya aparece la animación del corazón latiendo. Si ahora queremos cambiar la velocidad de latido deberíamos introducir unas pausas entre los bloques. Podemos duplicar el bloque pausa y modificamos el tiempo de la pausa. Ahora ya se puede ver en el simulador, que si pulsamos aquí se vería en pantalla completa, cómo late el corazón con una cadencia de 500 milisegundos. El programa permite diseñar de forma gráfica los iconos a mostrar en el panel LED. Para ello disponemos del bloque Mostrar LED. Este bloque cuenta con una cuadrícula de 5x5 que representan cada uno de los LED del panel. Vamos a crear el diseño de un indalo. Una vez terminado el diseño, este aparece en el panel LED. Al desplegar la categoría básico podemos ver que justo debajo aparece una subcategoría que al pulsar sobre ella nos muestra dos nuevos bloques. Borrar la pantalla y mostrar flecha. Si cogemos este bloque veremos que nos permite mostrar flechas en los diferentes puntos cardinales. En la categoría LED vemos que tenemos una serie de bloques que nos permiten encender o apagar los LED según sus coordenadas. Por ejemplo, vamos a encender el LED que se encuentra en la esquina superior izquierda. Con coordenadas 0,0 al pulsar en Play vemos que se ha encendido este LED. Si a continuación queremos apagarlo deberíamos usar el bloque Ocultar LED. Vemos que no pasa nada. Esto ocurre porque se realiza demasiado rápido y deberíamos introducir unas pausas para poder verlo. Ahora ya sí que podemos ver el LED parpadeando. Una de las opciones que permite la microbit es iluminar cualquiera de sus 25 LED con una intensidad diferente. Para ello debemos irnos a la subcategoría de la categoría LED y allí tenemos la opción graficar con un brillo. Una vez situadas las coordenadas del LED a iluminar debemos seleccionar la intensidad con la que queremos que se ilumine. La intensidad puede variar entre 0 que sería apagado y 255 que sería la máxima intensidad. Por ejemplo, en este caso estamos iluminando el LED situado en las coordenadas 0,0 con un brillo de 115. Si lo que nos interesa es modificar el brillo en la totalidad del panel LED tenemos la opción de usar el bloque Ajustar brillo. Este bloque modifica la intensidad de todos los LED del panel a la vez. Vamos a crear una pequeña animación en la que se va modificando el brillo del corazón. Después de mostrarlo a su máxima intensidad vamos a proceder a mostrarlo a una intensidad intermedia. Y por último vamos a mostrarlo a una intensidad muy baja. No lo pongo a 0 porque si no, no se vería. Y ahora ya podemos ver el efecto conseguido. ¡Gracias!